Yo sé que te gusta la más mala y vendida Que cuando ella te acorrala no haya salida Que se ponga loca después de la bebida Ah, ah, ¿te gusta? Want a bite, tú verás lo que vamos a hacer Tonight, con un par de amiguitas págate Blue light, guarde una fotito en el cel You like? Hey, if we ain't getting drunk, we getting paid I'ma have you begging for the skeptic Oh, now you've been thinking about it Don't let things run, can't look it no way, no, baby Hey, if we ain't getting drunk, we getting paid I'ma have you begging for the skeptic Oh, now you've been thinking about it Don't let me take the miedo que no vuelvo, pero to-to-to Voy jugando su de cara aquí y es que maravilla Antes de chocar, ven a cabecearme Debo yo misma del vací Te llamo tu taxi Es que no estoy en amor, no, pero casi casi Me dice mai y yo le digo de quien conoce a mi pai Lo hacemos en un privado flying tube Yo pai y yo solo lo llamo para ser Hentai y batai Hey, if we ain't getting drunk, we getting paid I'ma have you begging for the skeptic Oh, now you've been thinking about it Don't let things run, can't look it no way, no, baby Hey, if we ain't getting drunk, we getting paid I'ma have you begging for the skeptic Oh, now you've been thinking about it Don't let things run, can't look it no vuelvo, pero to-to-to No, 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 no